20 horas 43 minutitos continuamos en dialogando viernes 30 de agosto ya lo anunciamos antes de la tanda comercial que en este bloque del programa vamos a dedicar a explicar qué es el yosap el instituto de obra social para abogados y procuradores creado por ley en el año 1974 si no hice mal mis deberes si no estudié mal o sea hace 50 años que por ley fue creado este instituto y cómo surgió el tema porque bueno ayer fue el día de del abogado y de la abogada también no la vamos a dejar en las mujeres a las profesionales abogadas de lado y nosotros el día miércoles hicimos un bloque muy especial en reconocimiento sobre todo del primer presidente del colegio público de abogados de la primera circunscripción judicial nos estuvo acompañando el doctor raúl gustavo lozano y miembros de la comisión directiva de esa primera comisión directiva integrada por el doctor lozano como presidente augusto tete costaguta como vicepresidente y llamandú barrios como secretario los tuvimos a los tres aquí realmente fue para recordar cómo surgió la colegiatura pública y cómo fueron los comienzos que abrieron un camino muy importante hoy para los que vinieron y sucedieron no en la colegiatura pública todo es mucho más fácil por ese camino allanado y entre los múltiples mensajes que recibí ese día uno de los mensajes hablaba de la obra social de los abogados y bueno ahí entra en tema que hay un proyecto de modificación de la ley de creación del yosap que ya cuenta con media sanción de la cámara de diputados y está en la cámara de senadores para ser tratado y nos están acompañando tres abogados tres abogados que forman parte de las más de 300 firmas que acompañaron este proyecto de modificación de la ley de creación del yosap y nos están acompañando aquí en estudio graciela yampey graciela qué tal cómo te va buenas noches buenas noches liliana un gusto estar contigo creo que es la primera vez que tengo en calidad entrevistada no ya no en otras oportunidades ya estuviste son 20 años graciela y por ahí me olvido no de todo lo que ha transcurrido en estos 20 años de dialogando bueno también nos acompaña liliana sabosca lilian qué tal cómo te va buenas noches hola lil y cómo estás un gusto nuevamente estar aquí con vos y con toda tu audiencia bueno con lilian sí la tuvimos durante mucho tiempo este como entrevistada en dialogando porque fue presidenta del colegio público de abogados de la primera circunscripción justamente y nos está acompañando el único integrante de la mesa de mujeres juan manuel en aín juan manuel qué tal buenas noches qué tal buenas noches te agradecemos este espacio muy amable en recibirnos y si y no me preguntaste pero también me ha entrevistado por otro tema por otro tema es cierto bueno los tres vienen en calidad de profesionales abogados y que acompañaron justamente firmando este proyecto de modificación de la ley de creación del instituto de obra social para abogados y procuradores quién empieza quién arranca explicando justamente que para para quienes nos están escuchando y que no son abogados sobre todo que entiendan de qué estamos hablando qué es el yosap y por qué fue creado hace 50 años sí bueno como realmente lo explicaste muy bien para entender este es un instituto el instituto de obra social para abogados y procuradores de la provincia de corrientes fue creado en el año 74 hace 50 años 5 décadas ya y el principal objetivo de la ley es la cobertura integral de la salud y la cobertura médica para los abogados no ciertos qué es lo que sucede nosotros surgió nosotros como abogados independientes surge este cuestionamiento no desde ahora creo que hemos hace muchos años te podría decir décadas de que la prestación y este objetivo en realidad no se cumple es irse como obra social obra social exactamente no se cumple tenemos bueno ahora te pasaremos a explicar algunos aspectos pero lo más importante es que es obligatorio y nosotros entonces surgió la idea de trabajar en conjunto de los abogados que somos independientes que trabaja que que laburamos que estamos en la calle decimos bueno cómo podemos hacer entonces trabajamos en este proyecto para modificar el principal punto es que sea un instituto voluntario y no obligatorio cuando no está cumpliendo con la ley con el objetivo principal así fue presentado en cámara de diputados en mesa de entradas y luego nueve diputados acompañaron y lo presentaron como proyecto de ley a quienes por supuesto estamos más que agradecidos han hecho un trabajo excepcional los podría nombrar porque tengo sus nombres no hay problema nos acompañó la diputada anny pereira eduardo ardoi javier sanz albana rutela ariel báez silvina alarza josé romero feris el gardo benítez y mario branz y luego en el tratamiento si nos acompañaron el bloque radical el liberal y también el autonomista si con una abstención así es doctora como salió la media sanción cuando fue aprobada en cuanto al acompañamiento de votos hubo una digamos casi por mayoría una abstención y una negativa o sea amplio apoyo amplio apoyo a ver dicho en otros términos lo que ustedes y este grupo de más de 300 abogados que firmaron el proyecto de modificación a la ley lo que intentan es desregular digamos porque funciona como una obra social gremial por ejemplo no no en realidad funciona como un club de fútbol o un club de amigos o una mutual y la prestación de salud entendí mal ninguna prestación de salud hicieron hace poco un convenio con una tipo m prepaga esas que que prestan asistencia emergencia de emergencia exactamente y eso quiere llegar a ser una prepaga el servicio médico de emergencia en realidad tenemos que distinguir dos cosas una cosa es el diosap y otra cosa es el colegio abogado en este momento el colegio abogado si ha hecho convenios con obras sociales a los cuales la la mayoría de los abogados están usando de las mismas ya sean prepaga incluso en una época en que creo que estuvo lily de presidente hizo un convenio con ioscor y ahí se asociaron un montón de de colegas pero fue el colegio y no el diosap. Cuando hablamos de colegio público de abogados y cuando hablamos del instituto de la obra social para abogados y procuradores no estamos hablando de lo mismo sino que son dos instituciones diferentes con naturaleza jurídica diferente el colegio público de abogados como su nombre lo indica es una entidad de derecho público no estatal que ejerce funciones públicas derivadas del estado y cuya principal función es la del control de la matrícula y tener a su cargo a la facultad disciplinaria pero amén de esos objetivos principales que tiene el colegio público de abogados en estos años y bueno corrijo acá graciela en el 2011 durante la presidencia del doctor ramón alberto ríos se plasma se firma el convenio con con la obra social provincial con dioscor y esto surge debido a una falencia que ya como había dicho juan manuel se veía digamos en en tema de seguridad social y de sobre todo de obra social para los abogados porque el instituto de obra social para abogados y procuradores que inicialmente cuando se inicia cuando es fundado cumple en su momento cumplió con esa función luego con los años ya no tuvo más esa función de obra social entonces el colegio al ver esta necesidad inició esas tratativas con la obra social provincial se celebra este convenio y a raíz de la iniciativa que tuvo el colegio público de abogados también se incorporaron otras instituciones como el colegio perdón el consejo de ciencias económicas otras entidades profesionales pero a ver lilian para entender no porque dice el nombre instituto de obra social para abogados y procuradores cuando uno dice obra social inmediatamente relación a cobertura de salud más más que de recreación y deporte y y un club social una cobertura de salud es decir alguien se enferma y y el el yosap sirve para brindar esa cobertura no hay ni siquiera un convenio con los hospitales públicos que también la pone el yosap bueno la otra pregunta para entender sobre todo para quienes no forman parte del del foro local no no son abogados ni procuradores hay que hacer alguna aporte mensual y hay que si uno tiene matrícula de abogado necesariamente tiene que estar afiliado y pagar un aporte a yosap como es uno de los justamente fundamentos del proyecto de ley es la falta de solidaridad que existe no cierto en este aporte como usted lo dice bueno pero cómo funciona el aporte se paga por abogado y por expediente que un abogado se presenta o inicia actualmente de 5 mil pesos como cada expediente que un abogado se presenta o inicia cada expediente que una causa una sucesorio un divorcio un daño y perjuicio alimentos el mismo aporte que se paga el colegio de abogados que es de 5 mil también en este momento hay que pagar 5 mil pesos de aporte obligatorio obligatorio al instituto de obra social para abogados y procuradores es decir y ese aporte ni siquiera tiene identificado de a qué matrícula corresponde va a un fondo común pero ustedes se tienen que afiliar al yosap con el hecho con el hecho de uno matricularse como abogado ya la afiliación es automática o sea vos te presentas a un juicio y automáticamente tienen que pagar al yosap o sea ya te descuentan en este momento no no hay que pagar sigue el juicio claro te paralizan te intima el tribunal y ese es otra otro de los motivos en el juzgado te intima al pago del yosap porque los secretarios según la ley del yosap son solidariamente responsables del pago de los aportes pero eso está todo en la ley está en la ley del yosap o sea que también el hecho de que logremos de que este estos aportes sean voluntarios va a ser que tribunales tenga que dejar ese trabajo administrativo para un organismo que nada tiene que ver con la justicia ni nos representa ningún tipo de beneficio a los abogados más que aquellos que juegan el fútbol digamos puedan trabajar tengan más tiempo para trabajar en las causas además cómo funciona a ver antes de ir al proyecto de lo que propone el proyecto y que ya tiene media sanción en la modificación cómo funciona actualmente porque no no entiendo que si no cumplen un beneficio para cada un juicio a tribunales lo hacemos por medio de un sistema fórum no pero claro no no voy a eso sino la cobertura que el instituto que ofrece que servicios ofrece en estos momentos bueno todos conocen no es cierto siempre se habla del predio que tiene a camino a santa anna sí que cuenta con parrillas una cancha de fútbol piletas bueno eso es lo que esas son las instalaciones del liosap esas son instalaciones del liosap que también recordemos que está que eso corresponde al liosap de la primera circunscripción porque recordemos que la ley de creación del liosap creó también un instituto en cada una de las ciudades cabeceras de las cinco circunsciciones judiciales y eso existe actualmente en solamente existe en la primera en capital y en la tercera circunscripción judicial en goya en santo tomé y en paso de los libres hace muchísimo tiempo que de hecho ya no existe no existe más ningún directorio no sé no sé obviamente no se abona por por expediente como si se debemos hacerlo acá en en la primera circunscripción judicial y es como como decía graciela es en realidad funciona está funcionando actualmente como un club social cierto un club social deportivo digamos exactamente exactamente además los fines de semana por ejemplo bueno cuenta con con predios de canchas donde se hacen campeonatos de fútbol también están digamos la asociación de fútbol interprofesional y utiliza esos predios para los campeonatos que realiza y tiene un salón por ejemplo para eventos bueno ahora van a inaugurar mañana inauguran un salón en 50 años ahora van a inaugurar un salón pero ese eso yo tengo entendido que los fondos no son fondos digamos de genuinos del del liosap sino que tuvieron un subsidio de parte del estado y gracias a ese aporte bueno pudieron realizar ese salón que van a inaugurar el día de mañana tengo entendido y que va a funcionar como un salón de fiesta que también pueden ofrecer al matriculado seguramente pero seguramente bueno pero si el abogado o la abogada le duele la muela o va a tener un hijo o este no sé se tiene que operar de la vesícula o tiene una gripe o vacunarse tiene que hacerse atender por su obra social de monotributo o de la que tuviera aparte tenemos que pagar bonos tributos nosotros para darle un orden a ver para entender porque por ahí la gente que por ahí no escucha y no es un embolleré sí nosotros cuando nos recibimos nos matriculamos creo entramos un mundo desconocido no cierto y bueno entre ellos aparece el liosap es decir nos dan una matrícula que la pagamos en el colegio en el colegio abogados estamos matriculados y autorizados para ejercer la profesión y nos encontramos que al iniciar un expediente supongamos no sé un alimento un divorcio tenemos que pagar una un cupón del liosap de cinco mil pesos por expediente por expediente decir por expediente y por abogado divorcio un expediente otro expediente por este cuota alimentaria otro aporte cada causa cada trabajo que ustedes abogado y cada causa si son de un estudio de una parte cinco abogados pagarán los cinco si es una sucesión que tardó 25 años cada abogado que pasó pagó el liosap y entonces se encuentra uno que dice bueno a ver qué estoy pagando tengo una obra social no cuando pasan estas cuestiones de salud como la que nombró la semana pasada le conté fui papá estoy contento y uno llega al sanatorio le dice tengo yosap por ejemplo no conocen la existencia estamos hablando no está inscrito en la superintendencia de salud es decir no cumple con una reglamentación como obra social no está inscrito en la superintendencia de salud por eso no no se presta el servicio si están estos servicios de emergencia más que uno se va ellos se adhieren digamos como un beneficio pero no son beneficios reales para los cuales fue creado por eso fue la iniciativa de los colegas independientes decir bueno pongamos un barato o hagamos algo bueno pero en la ley en la ley de creación consta que tiene que brindar un servicio de cobertura de salud de salud es el objetivo este es el objeto principal y a ver cuántos actualmente Lilian tenés ese dato de cuántos matriculados tiene la primera circunscripción judicial y activos pongámosle que cuatro mil matriculados activos que ejercen la profesión digamos y que todas las causas tienen que aportar aportar obligatoriamente ahí también tenemos una diferencia porque los abogados del estado de la municipalidad o de los entes cualquier ente provincial o municipal no aportan aportamos sólo lo que tenemos lo que se trabaja lo que ejercen la profesión es decir te agrego algo graciela justamente por eso decimos que no hay solidaridad porque tampoco entre colegas es decir un abogado matriculado tiene que pagar y puede hacer uso entre comillas beneficios que ellos dicen que no son de la cobertura médica pero una todo otro abogado matriculado que no ejerce la profesión puede trabajar en relación dependencia puede estar en el estado no sé en la administración en la universidad puede hacer uso del mismo beneficio no cierto supongamos puede ir a usar las instalaciones allá yendo a santa ana claro pero el uso de las instalaciones tampoco es gratuito tenés que pagar sin ingresar pero si no quiere usar parrillas si hay que pagar no puede ser así es así y nosotros perdón para si quieren jugar un partido de fútbol en la parrilla un domingo hacer un asado y con la familia tienen que pagar el uso de la parrilla yo averigué en marzo la parrilla estaba seis mil pesos y para que no pasaba un determinado número de personas que llevaba tenía que pagar más pero y para qué sirve esa cuota es como que pongamos el ejemplo el club de regatas promocionemos el club de regatas no uno aportando la cuota societaria puede hacer uso vamos a utilizar las parrillas del club o puede ir a la playa y no tiene que pagar aparte por utilizar la parrilla del club o si no 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 también soy socio y no se paga y entonces y bueno esa es la cuestión que es sorprendente que haya pasado tanto y además es lo que están seguro que funciona así y funciona así el proyecto yo llamé y pregunté el traslado que era gratuito que nos ofrecen por esta este servicio de emergencia entonces pregunté cómo era el traslado gratuito traslado de pacientes estamos hablando y ya no no a santana sino temas de salud el traslado gratuito en tanto y en cuanto haya riesgo de muerte si yo caigo de la escalera de mi casa me rompo la pierna y no puedo puedo llamarlo en marzo yo fue que llamé me dijeron no ese traslado le va a salir mil quinientos pesos y para que me cubra me pedían de que me tenía que ir a registrar en ese servicio de emergencia o sea claro el yozap deja de pagar esa cobertura del servicio de emergencia y el servicio de emergencia me va a intimar a mí el pago además eso es reciente digamos eso hace hace un par de años si mal no me equivoco que recién cuentan con esa cobertura con el colegio no es m es otra otra de emergencia el colegio también contaba con un servicio de emergencia que era médico en su momento que tampoco en ese momento con el colegio contaba el yozap no brindaba ese servicio y el colegio también había hecho en su momento convenio con el cálido cardiología que tenemos una tenemos el tenemos el pbs corporativo también gracias al colegio abogado bueno y pero y qué cobertura de salud tienen ustedes como profesionales abogados se tiene que costear nuestra particular en las que tenemos algo porque es muy importante está en esto que estamos en este punto estamos tocando al no haber generalmente que es que hacemos todos los abogados trabajamos en la profesión tenemos que acudir a otra obra social o a una prepaga no es cierto claro decimos que además hay una doble imposición es decir hay una doble imposición porque hay que pagar el yozap por expediente pero además cada uno si queremos estar cubiertos con nuestra salud tenemos que una prepaga por eso lina recién explicó que el colegio hizo un convenio en el 2011 con el yozco al cual es mucho estamos adheridos yo soy uno de ellos y justamente el principio creo que es fundamento porque lo leímos es que no había que ir abogados sin cobertura médica es decir ahí están reconociendo existe el yozap no hay cobertura el colegio nuestro hizo un convenio con el yozco donde estamos adheridos muchos colegas yo lo pago pago yozco entonces hay una doble imposición no cierto porque tenemos que ir sin perjuicio después que tenemos que tributar ya sea a la fibra renta y más donde también se puede pagar y para qué a ver en en la ley que es la 3.146 del año 1974 por la que se crea el yozap establece también cómo está constituido el yozap quienes integran y si tiene un mecanismo de control porque si hay alrededor de 4.000 matriculados en la primera circunscripción judicial no y este le obligatoriamente hacen este aporte por cada expediente que inician expediente judicial de eso estamos hablando lo que se recauda hay algún órgano de control de ver cómo se maneja esos fondos que se recaudan por los aportes de los profesionales abogados y bueno en teoría o sea el yozap está constituido por un directorio tiene una comisión revisora de cuentas y todos los años rinden cuentas ante la asamblea y ellos como yo decía es una tiene una naturaleza jurídica distinta al colegio de abogados y ellos este instituto digamos de obra social se rige por persona jurídica o sea el control está a cargo de la inspección general de personas jurídicas todos los años creo que alrededor del mes de abril se realizan las asambleas que en este año nosotros no nos enteramos de publicaron pero no tenían la cantidad de días de publicación hay que agregar algo yo no quería meterme en el tema pero porque es de público conocimiento es decir se puede consultar a cualquier abogado del medio y uno lo sabe o está aparte del pago se hace a través de una cuenta corriente es hecho una transferencia bancaria es decir nosotros lo que presentamos los expedientes es un cupón un pdf digamos que nos miste nuestro home banking la forma uno paga el mercado pago o demás donde uno transfiere 5.000 pesos y lo que presenta es ese cuponcito es decir no está identificado el número de expediente abogado de la matrícula no hay un sistema bueno pero es decir si no se abona eso el expediente no corre es ha sido obligatorio a ver es el aporte es obligatorio digamos lo que pasa que por ahí los juzgados tienen sus interpretaciones en algunos casos por qué viene esto esto viene a raíz de que en su momento hubo un proyecto de fusión del colegio de abogados con el IOSAP porque se entendía que podría hacerse la unión de las instituciones porque al crearse el colegio público en el año 2001 y será anterior el IOSAP se entendía que podía ser una institución que cumpla cuestiones sociales a través del colegio de abogados y había un acuerdo un preacuerdo y empezaron a volarse juntas las boletas digamos había un aporte unificado del colegio de abogados IOSAP pero la idea era llegar a una unificación de ambas instituciones cosa que no pudo ocurrir en la práctica recuerdo de ese proyecto porque en realidad después como que el colegio asumía los gastos de emisión de boletas o sea el colegio tenía todos los gastos y después el IOSAP en realidad lo que hacía era recaudar digamos la misma el mismo dinero que recaudaba digamos entonces la obligatoriedad que era el aporte del colegio arrastró la obligatoriedad del IOSAP y cada vez que después cuando digamos se separan esos aportes los juzgados interpretaban que el aporte era obligatorio y debía pagarse para que te provean cosa que la interpretación de la ley no es tan así digamos hay un procedimiento que establece la ley que en caso de no pago se le debe intimar al matriculado y en ese caso después se comunica al instituto a través de una cédula y después el instituto puede realizar un juicio de apremio en el momento que el colega digamos se le regulen los honorarios bueno pero en la ley que están establecidas las funciones y los servicios que debe brindar el IOSAP como obra social al no estar brindando esa cobertura de salud no están contrariando la misma ley y estamos hablando de abogados por eso nuestro fundamento principal y creo que no se puede tapar el sol con las manos gusta a quien le guste más allá de cada uno de los intereses particulares es que justamente no se cumple con este objeto para el cual fue creado eso en primer lugar respecto a lo otro si los secretarios la ley también establece que pueden ser solidariamente responsables si no informan al IOSAP en realidad el pago ¿no es cierto? por eso los procesos se ven paralizados muchas veces no indefinidamente pero si suspenden cuando uno no paga porque informan al IOSAP hay que librar una cédula y demás lo que si queremos dejar en claro porque esto estuvimos tratando de explicar para que la gente pueda entenderlo es que nosotros ¿cuál es el objetivo? no estamos en contra del instituto ahora vamos al proyecto el proyecto exactamente no estamos en contra del instituto en si mismo no hay una animosidad es decir de querer eliminarla de eliminarlo de derogarlo es decir nos parece que debería cambiar la situación pero eso tiene que salir de ellos no de los abogados que nos vemos obligados al pago y lo que nosotros pedimos que está en el proyecto que es la principal que tiene media sanción que tiene media sanción es que sea voluntario que el pago sea voluntario que aquel colega que se quiera adherir al instituto y pertenecer a él que lo haga que pueda pagar libremente de la manera que el instituto diga que lo va a hacer o que se va a reformular pero todos aquellos que no queremos hacerlo no estemos obligados hoy si bien en esta línea que no estamos alineados con ningún tipo político pero decimos nosotros defendemos derechos ¿no es cierto? desde la libertad de expresión como estamos haciendo en este momento la elección a la salud fundamental y tenemos que pagar un instituto para que brinde una cobertura médica que no existe que no lo hace entonces lo que nosotros planteamos es que deje de ser obligatorio que está en la ley que dice esa es la modificación que propone esa es la principal modificación y que pasa a ser voluntario es decir una palabra que es sumamente importante y radical pero bueno obviamente del otro lado esto no cae bien ¿no es cierto? porque esa es la modificación entonces que ustedes presentaron a la legislatura y que ya tiene media sanción es lo único es decir que no sea obligatorio en ningún momento se reclaman ni para los abogados los bienes que tiene el IOSAP se les permite seguir con esos bienes reinventarse y poder mantener esos bienes formando un club buscar gente que se adhiera voluntariamente ya sean colegas o no colegas y sigan manteniendo esos bienes que se han formado muchos tampoco es cerrar ni derogar la ley ni nada disolver sino que tampoco fusionar que en su momento era un proyecto digamos lo que pasa que lamentablemente en esta en este punto digamos hemos escuchado versiones que no no se condicen con la realidad con la verdad con la verdad del proyecto como que el IOSAP va a quedar sin ingresos va a quedar sin fondos que van a hacer con esos predios que se van a perder y eso no no es verdad digamos porque siempre en su momento como que se hubo conversaciones digamos con 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 la gente del IOSAP y se les decía que que se sinceran digamos con con el objeto de con el verdadero objeto que están cumpliendo que sean un club un club social y como todo club que tenga que que se sostenga a través del aporte voluntario de los socios pero ahí hay que reformar la ley exactamente porque si la ley no sea obligatorio no pero si la ley dice que tienen que brindar una cobertura de salud y si va a funcionar como un club social y deportivo habría que modificarse la ley de creación el objetivo si no es el de cobertura de salud que desde ya no lo están haciendo claro ellos dicen que si están haciéndose creo que yo escuché algunas entrevistas que ellos creen que con lo que tienen los convenios que están teniendo en este momento ellos están cumpliendo con el objetivo de de cobertura médica son cuestiones digamos de interpretación ¿no cierto? pero en este momento este proyecto lo que lo que solicita es justamente la no obligatoriedad del aporte y quien quiera seguir aportando al instituto lo haga de manera voluntaria y quien no a través de la presentación de una nota se desafile al instituto y el consejo superior de colegios de abogados pero bueno en realidad el colegio público de abogados de la primera circunscripción porque recién nos decía Lilian que solamente existe el IOSAP en la primera circunscripción judicial y en la tercera que en el resto de las o sea tenemos cinco circunscripciones judiciales para explicar a la audiencia que la provincia está dividida judicialmente en cinco circunscripciones que tienen cabecera en cinco ciudades ¿no? la primera circunscripción donde está capital tiene su cabecera en la ciudad capital y después el IOSAP está también en la tercera que tiene cabecera en Curuzucuatiá el consejo superior de colegios de abogados se ha expedido sobre este tema y el colegio público de abogados de la primera circunscripción judicial se ha expedido sobre este tema en su momento bueno yo te voy a contar como cuando yo hasta diciembre fui presidente del consejo superior de colegios de abogados se trató el tema diciembre 2023 sí y el consejo apoyaba la postura digamos con respecto al tema de la no obligatoriedad del aporte de la modificación exacto porque lo que pasa que en realidad como decían los otros digamos en su momento los presidentes de las otras circunscripciones que ellos ya no tenían ellos no lo veían como un problema porque justamente ellos no no lo tienen no lo tienen y que de hecho digamos fue como que la realidad fue digamos disolviendo de hecho ya no había elecciones no había autoridades e incluso en Goya el colegio de abogados de Goya es el edificio ocupa el edificio que fue en su momento del IOSAP y en Curuzú por ejemplo tienen una relación más digamos simbiótica con el con el IOSAP hay colaboración digamos ahí si siguen hablando juntos los aportes una parte es destinado al aporte del colegio de abogados y otra parte es destinada al IOSAP pero en su momento recuerdo cuando estaba de presidente bueno no voy a recordar el apellido del colega del IOSAP ellos siempre manifestaron que no había inconvenientes de fusionarse en su momento porque ya ellos de hecho tenían ya funcionaban exactamente lamentablemente acá esa relación no existe en la primera circuncripción y el colegio actualmente emitió algún tipo de opinión al respecto o tuvimos varias reuniones con la comisión del colegio actual actual indudablemente hay algunas diferencias entre los miembros de la comisión pero el presidente si nos apoya nos ha acompañado en las reuniones José Cotelo ha firmado la presentación de la ley del proyecto nos acompañó a la Cámara de Diputados el día que iban a hacer el tratamiento iban a sesionar y bueno siempre está dispuesto a darnos una mano porque él está convencido que así tiene que ser pero de manera particular no digamos como una no como institución no como institución colegio público de abogados no sé si ahora el MAS podrá lograrlo pero y las firmas que acompañaron la presentación del proyecto de modificación de la ley ¿no? son profesionales abogados como ustedes ¿de acá de la primera circunscripción capital solamente? no son también abogados del interior también acompañando también abogados del interior porque en Goya y en Esquina también se paga el diosal hay una creo que había un mínimo aporte a un juzgado que era de 100 pesos pero porque el sistema no cobraba menos digamos que le exigían el pago si lo relevante es que la gente del interior donde se paga sea la localidad o de esta circunscripción porque supongamos acá 90 kilómetros están saladas que tienen que pagar el diosal y saladas Bellavista también Bellavista y San Cosme de paso le saluda al doctor Tatarinov que nos está escuchando Bellavista ellos pagan y ellos no tienen acceso ni siquiera al salón de fiesta aunque lo paguen o a la cancha de fútbol o al servicio de emergencia eso hay que tener en cuenta porque ahí también no hay solidaridad con los colegas de otra localidad no sea la ciudad de corriente es decir imagínense trabajando en saladas no tener la cobertura médica tenés que acudir por otro lado y de repente te dicen no estamos brindando hicimos un convenio con una empresa de emergencia y también tienen uso del salón múltiple o en las vacaciones pueden venir a ocupar la pileta salvando que hay que pagar también al ticket de pileta pero lo que digo es todo se paga aparte todo se paga aparte si si se paga es decir se paga porque uno puede ingresar libremente a la quinta yo lo he hecho uno ingresa pero si uno paga un tiquecito para ocupar la pileta por ejemplo entonces yo ¿qué pasa con los colegas? di el ejemplo de saladas porque está muy cerca porque también que integra también el colegio público de la primera circunstancia saladas de llavista empedrado muchos de acá trabajamos en los juzgados y viceversa y de repente se encuentran con esto porque esto es público están publicados en las páginas de los sacos y dicen pero ¿cómo es esto? ¿qué es lo que pasa? por mi parte y o sea firman convenios con otras instituciones que pueden usar solamente los que están en capital y no los que están en saladas en bellavista en empedrado en sacosme que forman parte de la primera circunstancia así es y también tienen que pagar pero no tienen acceso a estos servicios exactamente en realidad lo único que queremos es que sea voluntario y si nos van a prestar un buen servicio como dicen que nos prestan yo creo que la mayoría de los colegas va a seguir adherido ahora y en la cámara de senadores ¿cuándo se estaría tratando? y está un poco planchado ¿hace cuánto que se aprobó en diputados? en eso no me acuerdo un mes y medio un mes y medio porque este proyecto ingresó el año pasado en septiembre del año pasado 7 de septiembre del año pasado ¿y en senado todavía no tenemos noticias? todavía no no tenemos todavía ni siquiera no sé si entró en el día de la comisión de asuntos constitucionales ¿y han pedido ustedes reunirse de tener audiencia para ser escuchados? hemos tenido audiencia en forma particular con algunos de los senadores todavía nos falta recorrer un poco los pasillos ¿y qué están esperando para hacerlo? lo estamos haciendo lo estamos haciendo o sea ¿y qué recepción hay por parte de los senadores con los que ya han logrado sentarse a hablar? y ni ni si ni no algunos si y otros como que lo van a estudiar así es yo creo que hay varios abogados sí pero no ejerza bueno yo sé que en diputados como nos habían comentado y como lo expresaron en la sesión cada diputado hizo una evaluación entre los colegas que conocían o sea abogados amigos o que trabajaban con ellos cuál era el servicio que el YoSAP le prestaba si realmente cumplía o no la función y ahí bueno pero no fueron no fueron convocados formalmente el YoSAP o este grupo de ustedes para ser consultados en la Cámara de Diputados o ahora en la Cámara de Senadores en la Cámara de Diputados sí sí ambas ambas partes ah fueron citados ambas partes y fueron escuchados tendrían que hacer lo mismo en Senado tendrían que hacer lo mismo en Senado escucharnos ambas partes de la comisión porque en realidad la comisión hay algunos miembros que nos escucharon y otros que todavía cuando fuimos a buscarlo no estaban en su despacho por X razón no es que estamos diciendo que no estaban cumpliendo con su tarea pero por ahí tienen otras actividades ¿no es cierto? y bueno vamos constantemente bueno quien anda por tribunales quien ya terminó y vamos dos o tres porque de a uno no igualmente como un llamado a la reflexión a los senadores cuando tengan que tratar esto o ahora que hacen seguramente sus investigaciones previas o estudios yo creo que es sumamente importante tener en cuenta y sobre todo aquellos que son colegas es que esta es una situación real que ocurre que basta con hablar con cualquier abogado o procuradores que son pocos que patea las calles como decimos nosotros y los juzgados y que trabaja y que vive esto que somos también quienes sostenemos en parte un sistema porque a veces un poco ha devastado nuestra profesión ¿no es cierto? pero hay que pagar tasas de justicia se mueven los juzgados movemos los expedientes y nos preguntamos es decir si uno cualquiera de nosotros llamando a cualquier amigo conocido o presentándose le dice contame que sucede con el whatsapp como funciona y le va a contar esto que acabamos de decir no existe básicamente como obra social no tiene cobertura yo creo que pedimos esta reflexión porque en realidad esto viene hace muchos años y hubo un momento crucial donde realmente deberían escucharnos como dijo la doctora hay 4.000 matriculados somos un grupo grande que nos vamos a mover y bueno y si lamentablemente no nos va como nosotros esperamos y como consideramos que tiene que ir seguramente seguiremos por las vías legales o judiciales que podamos ya sea viajamparo o con denuncias o estudiando otras situaciones es decir no es nuestra idea presentar un proyecto dejarlo ¿no es cierto? y esperar la carroza es decir no porque realmente nos vemos perjudicados nos obligan ya le digo a hacer un aporte que no corresponde entonces ni bueno ni mal y queremos ser voluntarios nada más como dijo la autora ¿intentaron dialogar con la otra parte es decir con el whatsapp? si hemos intentado y hemos presentado notas que se acompañaron junto al proyecto ¿y lograron juntarse? no 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 hemos presentado notas pidiéndole que nos detallen cuáles son las prestaciones nunca nos contestaron esa nota está presentada en el proyecto está presentada todas las notas que hicimos y pedir una reunión para sentarse a hablar digo algunos de ustedes con algunos del del whatsapp vos te sentaste algo a hablar y si de forma particular en su momento hablé con el presidente hablé de forma particular pero bueno son posturas antagónicas que no ve de una manera inconciliables y si pero bueno yo creo nuestro planteo es básico pero fuerte porque estamos diciendo no se cumple el objeto de la ley entonces no hay manera pero ahí ya me parece más grave que si realmente el objeto de la ley dice que tiene que prestar una cobertura de salud y si efectivamente esa cobertura de salud no es prestada me parece no les voy a decir a ustedes son los tres abogados que se está incumpliendo la ley se está incumpliendo la ley de creación de creación y en definitiva si uno hace el planteo por ese lado del incumplimiento nos encontramos porque nosotros ya estudiamos eso con el problema de los bienes de los empleados y de los funcionarios del whatsapp a los cuales nosotros no queremos perjudicar ni tampoco quitarle los bienes que tiene el whatsapp que le dejamos como base para que ellos puedan seguir generando ingresos para sostener esos bienes pero entonces reformemos la ley íntegramente o yo estoy muy equivocada es mucho más difícil porque se choca con intereses muy fuertes pero digo si no entiendo mal lo que ustedes están explicando que puede ser que por ahí mi razonamiento sea limitado pero si estamos diciendo que existe que existe una ley de creación de un instituto que es el instituto de obra social para abogados y procuradores y que esa ley determina que el servicio que deben brindar es una cobertura de salud no sé si otros más pero esa cobertura de salud ese servicio efectivamente no se está brindando de acuerdo a lo que la ley determina me parece que es grave porque se está violando la ley por lo cual fue creada creado ese instituto así es Liliana nuestra postura es que el problema es que tomar esa postura que sería la indicada es un camino drástica de decir no reformemos también entonces íntegramente la ley porque acá no se está cumpliendo en cambio ustedes no plantean eso no sino que queremos que no nos obliguen poder elegir libremente la obra social que sea acorde a nuestra persona o a nuestro grupo familiar y que no 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 nos obliguen a un aporte que no nos sirve de nada y esa es eso que se paga ¿no? ese aporte les da cobertura la que sea la social la deportiva la pileta el predio el salón la parrilla a ustedes a su grupo social también pueden adherentes como en toda obra social en principio es solamente al profesional claro pero el uso de las instalaciones sí pueden usar el uso de las instalaciones con el grupo familiar cercano pero por eso sí el planteo que nos hizo recién lo hemos hecho lo hemos estudiado mucho pero a ver antes de presentar el proyecto hemos estudiado y resulta muy difícil tener que liquidar los bienes tener que estar empleados llevaría mucho tiempo y destruiríamos una institución que reformulándose puede seguir funcionando y muchos de los colegas que están contentos pueden seguir dentro de ese pero sería interesante que esa iniciativa partiera justamente de ese directorio o sea de la propia institución que se sincera y que diga bueno nosotros estamos brindando este servicio y nosotros presentamos este proyecto de ley que se modifique el objeto claro eso sería importante que se liquide todo sino que se reforme en el sentido del objeto digamos eso deberían hacer digamos deberían hacer de la institución que sea club social y deportivo sería sería y en realidad sería un beneficio para todos los colegas porque el que quiere sigue y al que no no se lo obliga los muchachos que juegan en los distintos equipos que tienen los abogados y que participan de la liga profesional perfecto nadie obviamente me imagino que ninguno de esos jugadores habrá firmado el proyecto no van a defender bueno van a defender esas instalaciones pero a ver mi planteo es si la ley realmente determina que ese instituto fue creado como obra social y para brindar cobertura de salud y si ese objetivo de creación no se está cumpliendo ahí estamos violando la ley como abogados están violando la ley entonces modifiquemos quitemos el tema de la prestación del servicio de salud y que sea un instituto social y deportivo y el nombre que sea sin ser obligatorio porque ningún club te obliga a ser socio y no y si podemos decir que puede ser una mutual porque tiene algunos pequeños servicios tampoco las mutuales son obligatorias así es y por ese lado fuimos por la voluntariedad de la puerta y no se tocan las instalaciones ni nada no es cierto pero me parece que siendo abogados podríamos ir un poquito más no quisimos ir un poquito más porque lo que nosotros queremos es ser libre elegir libremente ahora si yo fuera senador o senadora revisaría eso del texto de la ley porque también como legislador imagino que si están se está incumpliendo una ley si está el papel está la ley pero en la práctica no se cumple yo tengo responsabilidad como legislador es lo que te decía Liliana es una a ver según los actuales directores ellos cumplen con el objeto de la ley por eso te digo es la apuesta lo muestran esto tienen con que sostenerlo aparentemente nosotros no tenemos acceso a las cosas que están presentando en el expediente pero aparentemente nosotros nosotros hay justamente un choque de opinión entonces por un lado el YoSAP sostiene a rajatabla que cumple nosotros decimos que no porque en realidad no cumple pero por eso fuimos por la voluntariedad dijimos bueno ustedes cumplen lo van a demostrar ya sea ante diputado ante el senado ante la justicia nosotros vamos a demostrar que no deberíamos en realidad porque ellos deberían demostrar que cumplen esto y que le va a ser imposible pero estas presentaciones nosotros decimos bueno si ustedes cumplen como dicen no les vamos a discutir provisoriamente momentáneamente pero que sea voluntario no me obligues a ver si el servicio fuese tan bueno como dijo la doctora habría cola a filas de abogados porque realmente cualquier trabajador independiente no solo los abogados cualquier trabajador no sé o un obrero un carpintero o que bien trabaje o periodista que trabaje de forma independiente sabe lo que tenemos para todos es decir no es cierto es decir desde el papelito que usamos una lapicera o una obra social o una prepaga entonces si fuese tan bueno por 5 mil pesos por expediente creo que la mayoría de los abogados estaríamos felices estaríamos contentos como les conté cuando nace mi hijo y me voy a una clínica le digo mire tengo el YoSAP acá vengo bueno tiene la cobertura integral no no saben que es y no está inscripta como tal ni tampoco tiene convenio con no tenemos el último decreto de necesidad y urgencia el 70 del año 20-23 que permite a cualquiera desreguló el sistema por eso por eso al inicio les preguntaba si esto se encuadra dentro de la desregulación digamos no pero digamos nos sirve de ayuda tienen ahí no tenemos todos los abogados que están a ninguno se le preguntó que orientación política tenía no pero lo aclararon que no quieren que se cierren ni que se nada sino que hay abogados que están contentos y que se mantengan y que mantengan ellos con todos los servicios que sigan jugando al fútbol que sigan jugando al fútbol que sigan haciendo fiesta ocupando la pileta la parrilla bueno si no es no es una guerra tampoco contra el fútbol porque soy futbolero me gusta yo también pero bueno uno tiene que ser objetivo y saber es decir entre cuando publican determinadas fotos de asamblea y demás yo veo muchos de mis amigos muchos colegas compañeros amigos que van al fútbol que apoyan pero realmente cuando hablamos les digo pero a ver una cosa es participar con convicción de algo y otra solamente apoyar porque nadie está diciendo muchachos se va a quitar esta cancha esto va a dejar de existir no eso iría por una derogación de la instituto y repartir los bienes que inclusive ahí tendrían que ir todos los abogados matriculados me imagino que han aportado en su momento actualmente y anteriormente este pastito me corresponde este cuadradito me corresponde al contrario es un grupo grande que dice bueno si es voluntario yo me corro a un costado o elijo si quiero seguir participando pero los bienes están ahí son los bienes con los cuales ellos lucran y se mantienen además del ingreso bueno está abierto por supuesto a que si la otra parte quienes no están de acuerdo con este proyecto que ya tiene medida de sanción y que propone que el aporte no sea obligatorio sino optativo voluntario bueno la invitación está hecha no hay ningún problema como para escuchar también la otra parte las otras las otras voces pero si nos ponemos estrictamente legalistas y si el objetivo de la creación del instituto no se está cumpliendo me parece que hay una falta grave es grave es grave porque aparte si vos preguntas al ministro al colegio y si no te insisto en la superintendencia de salud no preguntás al colegio escribano si tiene algún convenio con los profesionales que están asociados no hay ninguno colegio médico colegio médico si preguntás al ministerio de salud si algún hospital atiende por yo tampoco o sea ni en la parte privada ni en la parte pública bueno por eso ni farmacia porque farmacia nos da al colegio también un descuento con los convenios con distintas farmacias o con un grupo sobre todo si con un grupo actualmente un grupo bueno por el colegio tenemos adhesiones a obras sociales prepaga tenemos farmacia y tenemos el también hay convenios con profesionales de la salud también hay en ópticas y servicios funerarios se me ocurrió si de golpe no entra pero con el colegio de abogados también pero y el IOSAP el IOSAP tiene un cementerio que nos ofrece en su momento tenía no nos da salud pero nos da el cementerio no, no, está bien estamos cuidados bueno por un cementerio y la cobertura de velatorio y salón y todo no, no, no es céntrico pero es real tenés el lugar tenés la parcela pero no tenés un cajón ni no tenés una sala velatoria bueno, pero viste eso para que no te digan no tenés un lugar donde caerte muerto pero tendría que ser un servicio que brinden también y sí dentro de los servicios sociales está eso bueno es un lugar en el que todos vamos a llegar para aquellos que quieran este opinar digamos en defensa de que continúe la obligatoriedad en el aporte para el IOSAP obviamente que el espacio que dialogando está disponible y mientras habrá que ver que si trata Senado si no lo hacen este año va a estar complicado el año que viene porque el año que viene es electoral ya sí por eso nos gustaría que traten este año y bueno sí ojalá se cumplan nuestras expectativas y si no se llegarán a cumplir buscaremos otra vía se reservan como dicen en los escritos nos reservamos el derecho en realidad los derechos no se reservan se ejercen así que los vamos a ejercer bueno Graciela Llampey muchísimas gracias a vos Liliana por habernos recibido y un saludo a tu audiencia y en cualquier momento volvemos Lilian Zawoska muchísimas gracias un gusto como siempre Liliana Juan Manuel Enaín muchísimas gracias gracias a ustedes por este espacio realmente una vez más y bueno y como pasaron ayer su día el día del abogado super festejando como el reconocimiento del doctor Lozano fue ayer un poco emocionado que se le instituyó su nombre al salón auditorio en el sede del colegio ahí en Tucumán 570 merecido reconocimiento y bueno eso dirán lo eligieron los colegas yo no puedo decir porque me comprende me comprende la general y la ley y la ley y la llame bueno muchísimas gracias los libero vamos a una cortina musical y ya regreso en la despedida del dialogando de hoy gracias ayer gracias y la ley ¡Gracias!